Y esto si esta bueno Oye, oye, oye Morena, sé que te estoy haciendo daño Que estoy matándote de pena Ay, Morena, pero es que sigo encadenado A ese recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón No puedo olvidarla, no, no he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla, no, no he podido Ay, Víctor Morena, bajo tu abrigo yo buscaba Cortar mejor de su cariño Ay, Morena, perdóname si te latino Pero es mejor a que te mientas Olvídame, busca otro amor No puedo olvidarla, no, no, no No puedo olvidarla, no, no, no Por más que busco solución No puedo olvidarla, no, no, no No, no, no Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla No, no, no Morena Y para que te lastimo, no, 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 no Y para que te lastimo, no tiene sentido Nuestro cariño Hoy solo te rompo el corazón Por ella Por ella No quiero ser a brinderos No puedo olvidarla, no, 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 no No puedo olvidarla, no he podido, no No, 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 no Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla, no voy a olvidarla No pienso olvidarla, no, no, no Morena Y para que te lastimo, no tiene sentido Nuestro cariño Nuestro cariño Pues solo te rompo el corazón Por ella Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla, no voy a olvidarla No pienso olvidarla, no, no, no Morena Y para que te lastimo, no tiene sentido Nuestro cariño Pues solo te rompo el corazón Por ella Y para que te lastimo